En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendejo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Hombre de Virgo en el amor, ¿qué está pasando contigo? Tú quieres terminar una relación, quieres cambios en tu vida afectiva, pero no se trata tampoco de desbaratar una unión porque tú deseas cambiar de vida. Hay que tener responsabilidad, hay que saber comprender, entender a la pareja. Primero conversa, primero evalúa y después decide si quieres retirarte o no de esta relación. Pero no así de buenas a primeras porque se te ocurre que tienes que cambiar de pareja y vas a dejar a una persona sin saber qué hacer ni qué decir. La mujer de Virgo en el amor. Bueno, ella está pasando por una etapa muy delicada, está muy sensible. Se han alejado de su vida, la han dejado de buenas a primeras también. No están bien vivos en el amor en esta semana. Ella está resentida, dolida, como es natural, pero no todo dura eternamente. Va a haber para ti una nueva ilusión, eso sí va a demorar, no va a ser una cosa rápida. Pero te vas a sentir otra, vas a sentir que renaces y eso es lo interesante. En lo laboral. A ver Virgo. Tienes problemas con un compañero de labores, discuten mucho. Las discusiones no son personales, son a nivel de trabajo. Pero de todas maneras se están dando una mala imagen. Los van a reprender y tengan mucho cuidado porque podrían, o tú o tu compañero que te molesta salir del trabajo. Tengan mucho cuidado. En los estudios, Virgo está preocupado. Le preocupa algo que tiene que ver con lo material y que le quita concentración en los estudios. Ten mucho cuidado que podrías perder un ciclo, un periodo académico por este problema. Gracias por acompañarme.